Uno de los retos importantes en mi carrera profesional es el que estoy atravesando en estos momentos y te quiero compartir. Es crear desde cero el departamento de ventas digitales de una gran empresa de tecnología. Y bueno, ¿qué vienen a la mesa? Los ingredientes serían paciencia estratégica, trabajo en equipo, pero yo diría, entre otras cosas adicionales, es la constante capacitación. No hay día, chicos o chicas que me están escuchando, que no deje de capacitarme. ¿Por qué? Porque hay muchos ingredientes sobre la mesa, desde automatizaciones, estrategias de ventas, cómo trabajas en equipo con el resto de áreas, cómo gestiones el tema del plan de marketing. Crear nuevos roles, armar planes educativos, contratar a nuevas personas es un reto. Y yo puedo decirte que todo este reto adicional de muchas otras cualidades propias de un liderazgo es estar en constante aprendizaje. Así que bueno, te compartí hoy mi reto. ¿Puedes compartirme cuál es ese reto profesional que hoy por hoy estás enfrentando? ¿O cuál ha sido el más grande hasta ahora?